¿Yé? ¿Qué pasa, chavales? Muy bienvenidos a un nuevo video de Mario Kart Wii. Vamos a continuar por donde lo dejamos. ¿Qué tenemos que hacer a las copas retro en CCC por equipos, etcétera? Vamos, sin más, señor Jé. Vale, está todo bien, está todo bien. Sí, mi bien. Me ha dejado un pelo en la nariz de la nariz. Espera, 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 a ver qué más hay. ¿Qué tengo aquí antes? Hombre, obviamente. Estoy intentando ganar con Iván. Caray. Dios, parece que tenga cuatro años. Espera, espera, tenemos que decirnos al Beato y a mi padre. Vale, estoy aquí dentro. Mira, igual. ¿Dónde están tus padres? ¿Eh? ¿Eh? Vale. Ahí se la vea a todos. Aquí tenemos que ir uno contra otro al rojo y yo al azul. Mira, 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 mira. Espíjate. Sí, espiado. Hombre, ya tienen la edad, ya tienen la edad. Eh, vamos a correr un rato por la playa. Por la playa, por la playa. El Beatillo, siempre pidiendo correr por la playa. Eh, vamos a correr un rato por la playa. Vamos a la playa, hombre, a correr ahí, ahí, hombre, tío, por la playa, ahí. ¿Qué voy a deber yo? Aquí el Beato tiene ventaja, eh. Cuenta con la ventaja de la gana de ir a la playa. Es su hábitat. Qué voy a deber yo. ¿Qué estás pa allá, huesito? Mi padre y el Beato. Madre mía, qué patrulla de misa. Estamos pillando, eh. El otro día voy a dar la yacore. Madre mía. ¡Mestizo! 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 ¡Eh! ¡Comente esa! Siempre que vas a la ceremonia a gritar a hablar a mi toripea, no sé qué ¡Mestizo! ¡Mestizo! ¡Mi cara! Tiene que estar hecha ¡Mestizo! ¡Mestizo! ¡Nooo! ¡Qué cabrón! Toma dijeros de Puk Toma, mi dudas bombas mi dudas han sido de Japón Una ha sido mía otra ha sido de Volchito No vale, el equipo rojo es mejor, por los bellitos, por los bellitos. No vale, tiene la ventaja de la playa, eh. Esta la repetimos. Sí, hombre. Tú eres un más perdido. Vamos a repetirla. Casi. Vamos, vamos, vamos. Toma, comete eso, comete eso, primero, toma. Comete eso, pícara, comete eso. Qué mierda de equipo me ha salido, te lo cambio. Va, que yo quiero al Beato. Ahora quieres tu Beato, ¿no? El Beato es muy bueno, tío. Pues es igual, que tu padre. Es muy bueno el Beato, no vale. Vamos a ver un personaje mejor. Vamos a ver. Piro Concha. Piro Concha, le enseñará el amor. Vamos. Vamos a ver. Vamos. Dios. ¡No te vas a hacer! ¡Voy a hacer rico a mis santos si no hay tricón! ¡Como Follower! ¡Toda la, toda la paz! ¡Tengo toda la pla... ¡Toda la playa! ¡Hostia! ¡Qué teso picará! ¡Comete eso! ¡Cacheme como tu concha! ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡Me salva de milagro! ¡Claro, yeee! Esa vez que le puse un comentario a algún video suyo de Mario Kart 8 O que puse Mario Kart 8 Y en el siguiente video que ha publicado, que ha publicado hoy Se pone, bienvenidos a un nuevo video de Mario Kart 8 Que en el video anterior me pusisteis en los comentarios Que yo decía Mario Kart 8, no se ve Pero bueno, es una broma, no se que es ¡Nada! ¡No lo vi ahí dos! ¡No lo vi! ¡Ciratino grande! ¡Ve como los pátanos! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Vale! ¡Puete eso! ¡Puete eso! ¡Puete eso! ¡Puete eso! ¡Como aplaudes! ¡Si! ¡Ve beato! ¡Si! Es que es beatillo Es beatillo Es beato Es que yo estuve un día con él y no le vi la cara ¿Como no le viste la cara? ¿Era un encapuchado? ¿Era de los Illuminati o qué? ¿O qué? Si Era un asesino de Assassin's Creed y beato Toda la carrera aquella no le vi la put** Tiene cara de griego ¿Y como tiene la cara un griego? Pues tiene la típica cara de griego ¿Por qué tengo cara de griego? ¿Por qué ser peatillo un arde griego? ¿Tú tienes ganas de griego? ¿De ser griego? ¿Y el morillo? ¿Y el morillo? ¿Y el morillo? ¿Y el morillo por el morillo? Pues voy a hacer esto, hijos de put** Verde, verde, ven aquí, verde. Digo rosa, digo... Verda. ¡Hijo de puta! ¡Madre mía, qué pedazo de ventaja tengo! Estoy a punto de pillar el último que encima de mi equipo. ¿Será cabrón? ¡Concluirla! ¡Viva! He oído una bomba cerca de mi. ¡Va, birdo! ¡Tira! Verde, esto es un saludo. ¡No, no, no! ¡Tienes que soltarlo! ¡Uy, qué pasó! Bueno... Me ha tocado con equipo perdedor. Es que... ¿Es demasiado bueno o no? Es V. ¡Finales! R. Dios que mal suena Verde, quita, verde Que mi padre aparcó por ahí Toma, comete esa Mi padre aparcó por ahí Por salir y se comió Y se comió una mierda De estas cosas que están más altas Un bloque de estos Que están altos para que los coches no suban ahí Y fodió el coche Y el gato siempre lo deja ahí Y nunca foda el coche Siempre, y lo sigue dejando Después de que pasó eso Que ya hace mucho que pasó hace un año Y lo sigue dejando ahí Ni teme ni nada Y no le ha pasado aún El cabrón controla He perdido el agua por culpa de Joder, con esta basura Mira mi mando Mira el otro Eso Vamos, viatillo Viatillo Vamos, viatillo Toma, te comiste la concha Sí, pero tú no te vas a armar una caja Que es peor La concha del pelo concha Toma otra ¿A mí? ¡Comete esto! ¡Comete esto! ¡Comete esto! ¡Comete esto! ¡Comete esto! ¿Pero qué haces, Birdo? ¿Pero qué haces, Birdo? ¿Pero qué haces, Birdo? ¿Qué malo eres, macho? Birdo Pero ya está Verde Que eres verde Eres... Eres un... Golofista Eres un verde Lo haya quedado primero en todas Pero mi equipo es un equipo de mancos De cojos Bueno sabes, esto es todo de la copa Así que en el siguiente vídeo Vale, no, no ha picado Así que en el siguiente vídeo haremos la siguiente copa Espero que os haya gustado esta copa Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós